Los nombres de personajes como Cruz Conde, el Conde Vallellano, Antonio Cañero, Quesada Chacón o José María Pemán no pueden seguir ni un día más en un lugar de honor de nuestras calles y plazas. Todos ellos colaboraron, participaron y desarrollaron de forma activa y directa el golpe de Estado y posteriormente la dictadura franquista. Unos, como Antonio Cañero, siendo jefe del tristemente y sangriento escuadrón Cañero, formado por falangistas, por caballistas de extrema derecha, por guardas de finca, se dedicaron durante los días posteriores al golpe a perseguir a los huidos, a los cordobeses y cordobesas que salían de Córdoba huyendo del terror desatado y del genocidio desatado tras el golpe del 18 de julio. Otros, como Cruz Conde y como Vallellano, dentro de Renovación Española, el partido de Calvo Sotelo, de cortes fascistas y absolutamente antirepublicanos, colaboraron creando la trama civil, sin la cual el golpe no se hubiera dado, intentando convencer, como hizo Cruz Conde, a los jefes de los regimientos de Córdoba, a Cascajo, entre otros, de que obedecieran las órdenes de Caipo de Llano y colaborando de forma absolutamente decisiva en los preparativos del golpe de Estado contra la República. Pemán, que es conocido como poeta, mucha gente desconoce, sin embargo, que fue el presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza entre el 36 y el 37 y que, como tal, presidió la depuración de miles de maestros, de maestras, de profesores, de catedráticos que acabaron en la miseria, que acabaron teniendo que mendigar un pedazo de pan por los cortijos enseñando a leer y escribir a los hijos de los jornaleros o, peor todavía, encarcelados, fusilados o en el exilio. Ese es, digamos, el mérito, entre comillas, del fascista José María Pemán. Por tanto, estos nombres deben desaparecer de callejero y eso es lo que ha propuesto la Comisión Municipal de Memoria después de meses de intenso trabajo y eso es lo que esperamos que hagan y que voten todos los partidos que se reclamen a sí mismos como demócratas y que se les llene la boca con la palabra Constitución. Ningún partido que se autodenomine como democrático puede votar en contra de esta decisión. No se trata de una cuestión de izquierdas o derechas sino como ha ocurrido en el resto de Europa hace ya décadas de una cuestión de eliminar del espacio público de nuestra ciudad lo que supone el elogio y el enaltecimiento del franquismo y de los que defendieron el franquismo. Esperemos que lo hagan. Esperemos que lo hagan y esperemos también que el PSOE no flaquee porque va a haber una campaña mediática y política de la derecha y del fascismo para impedir que esto se consiga. Hay tres razones fundamentales para que efectivamente estos nombres de fascistas desaparezcan de nuestras calles. La primera tiene que ver con la propia imagen pública de nuestra ciudad, de Córdoba. Córdoba que ha sido un lugar señero, un lugar pionero de luchas obreras, de luchas por la libertad, no puede permitir por más tiempo que en nuestras calles haya nombres como este. Se lo debe a la propia dignidad de los ciudadanos y ciudadanas cordobesas. Hay otra segunda cuestión, otra segunda cuestión muy importante y es el nombre de las víctimas, la dignidad de las víctimas. Cada vez que un nieto, que una nieta, que un hijo o una hija de fusilado y asesinado en el 36 pasa por estas calles tiene que soportar que los liberticidas señoren con el nombre que se puede ver como un honor y como un elogio a esta simbología franquista. Las víctimas cordobesas no pueden tolerar tampoco por más tiempo que este insulto a la memoria de los que murieron siga perpetuándose en nuestros espacios públicos. Y hay una tercera razón y la razón es la ley. La ley de memoria democrática de Andalucía que obliga a todas las instituciones públicas, entre ellas los ayuntamientos, a cumplirla. Su artículo 32 dice con claridad que ningún personaje que apoyó el fascismo, que ninguna institución que apoyó el franquismo puede seguir ostestando el lugar de honor en nuestras calles y plazas y obliga a los ayuntamientos a eliminarlas. La ley se cumple. La ley no puede estar sujeta a encuestas para que los ciudadanos decidan si se hace o no se hace. ¿Qué pensaríamos si ahora en el barrio de Sevilla, del que son los cuatro violadores de Pamplona, se hicieron la encuesta para ver si entran o no entran en la cárcel? ¿Qué nos parecería eso? Pues exactamente igual. Se trata de una ley aprobada por el Parlamento Andaluz y lo que hay que hacer es cumplirla y no entrar en vericuetos que engañen a la ciudadanía cordobesa.